Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo llegamos a Tazmilly, a la posada de Yador y después ya vimos que Fajas está detrás de todo eso del dinero, tanto de la entrega del dinero hacia un granjero llamado Botch, así como lo del robot del mismo. Haciendo creer a Botch que ha sido Duster quien lo había robado. Y después hubo un discurso en la plaza central de Tazmilly, el cual hablaba sobre la felicidad y toda esa vaina. Dice que se puede tener más y más y más felicidad. Y todo eso. Y ahora Didi le tocará que entregar las cajas de felicidad a aquellos que han lanzado la mano durante el discurso de Fajas. Y sin más que decir, que siga la aventura. Voy a ver si puedo completarlo en menos de 22 minutos. Aunque no es muy buena idea, no es... Ah, un momento. Voy a buscar a Mapson, más bien. Mapson debería estar arriba, creo yo. Ah, o en el cementerio, quizás. Y ahí fue donde... Me imagino que lo de los... Ah, aquí está. Justo lo que quería. Si necesitas algo de Mapson, el entusiasta amante de los mapas será un mapa, ¿no? Oh, ¿eres un mob? No, pero tienes un mapa. Por alguna razón me muero por marcarlo. Déjemelo un segundo. Y listo. Por si acaso me... Pierdo. Y ahora sí. A transportar el paquete. Una caja feliz. Y aclaro que no puedo correr con esa caja encima. Ah, voy a mirar. Ups, me equioqueo todo. Y listo. Primero voy a ir a... A una de las casas que están por este lado. Y listo. Sí, la primera caja, si mal no me equivoco, es para Isaac. Que según me acuerdo, si mal no recuerdo, vive en el bosque amanecer. Tengo que cuidarme de esos bichos ya que no puedo pelear. Ya sea con el paquete encima. Bueno, bueno. Si toca, toca. Voy a mirar. Contra-ataque. Sí, va a tocar a... Si es necesario, toca pelear. Sí, mejor voy a hacer el contra-ataque. Ups. Sí, eso me va a demorar. Esa batalla. Lo malo es que es como se pone a comer. Ah, momento. Plátano top. Ocho. ¿Por qué no? Y listo. Oh, oh. Eso es malo, así que voy a usar pan de nueces. Antes de nada, antes de que termine por acabar conmigo, voy a usar la mímica del mono. Aunque... Oh, oh. A veces funciona la mímica del mono ya que el ratón ataca. Si ataca al oponente... Ah. Si ataca al oponente de esa mímica me sirve de a mucho. Vaya. Ese mono... Ese ratón es muy pesado. Y vaya, al fin. Sí que se demoró esa batalla. Bueno, pues sí. Este ratón fue demasiado rápido para mí. Así que, bueno. Voy a ir a entregar el paquete a Isaac. Oh. Y esto, ¿qué es? ¿En serio esta cosa va a traerme felicidad? Paquete entregado. Solo tres más. Pero antes voy a curarme ya que esa batalla me dejó molido. La batalla contra el ratón. Sí. Sé que me va a dar experiencia, pero... Creo que este paso es posible. Es muy poco probable que... Que ese... Que me cueste el... Esto me va a costar. Ah. Claro. Mejor me... Mejor huyo. Y listo. Por seguridad. Mejor huir. De una batalla que no se puede ganar. Y listo. Bueno, tengo insecticida. Así que voy a usarlo. Y... Ganamos. Aunque ganamos muy poco punto de experiencia. Pero vale. Pues sí. Como dije en anteriores capítulos. Como que con Diddy no va a ser muy fácil... Eso de... Conseguir puntos de experiencia. Lo de leveliar y todo eso. Ya que es muy débil. Y vamos a entregar el otro paquete. Y... El siguiente destino va a ser... Tazmili. La plaza central de Tazmili. Sí. Me imagino que ahí ocurren después de los eventos en que... Duster y el viejo... En los eventos en donde Duster y el viejo... Y el viejo hueso... Van al castillo Osoge. A buscar el verdadero tesoro. Que debería robar. Bueno, lo malo es que no me acuerdo para quienes. Oh. ¿Qué es esto? ¿Una caja feliz? ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Una caja feliz. Gracias, mono. Y listo. ¿Tú también pediste una a dos? Vaya. No necesitamos dos, ¿verdad? Cancelaré mi pedido. Pues... Perdón por las molestias. Solo uno más. Solo uno más. Y listo. Y con eso... Nos deja... El... El... Como destino... La casa de Biff. Sí. Pues sí. Parece que va a sobrar una caja. Y listo. Por alguna razón había antes dos. Pero ahora ya hay una. Como que desapareció por arte de magia. O algo por el estilo. Sí. Ahora sí. Sí. Creo que así es. Va... Al sur de la... Casa... De... De... Doctor. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno... Curiosamente esa caja tiene forma... Tiene un... Grabado... De... De corazón. Tal vez no debía haberme metido en batallas... Contra... Eh... Bueno... Pues sí. El ratón me fue demasiado rápido. Oh... Muchas gracias a hablar... Yo también podré ser feliz. Por alguna razón ya me siento más feliz. Y con eso... Hemos hecho entrega de las cajas felices. Y... Sí. Y listo. Vamos a volver enseguida a Yadur. A la habitación donde está... Falhas. Veamos. La primera vez que lo hice... Me demoré mucho... Ya... Porque me... No... Por... No sabía... Dónde estaba cada uno. Ah... ¿En serio? 25 minutos. 25 minutos. Mala suerte. Iba a darte un plátano especial... Si tardabas menos de 23 minutos... En hacer el reparto. Pero supongo que no lo quieres. Macaco insolente. Ñe je je je. Eh tú. ¿Cuánto tiempo piensas seguida y pasmado? Mono estúpido. Vamos. Al castillo Soje. Ok. Bueno. Mmm... Sí. Contento. De enseñarle tus trucos a Mike. Si le gustan, seguro que te da una galleta. Mmm... Vamos a ver. Ah, aquí no es. Y listo. No me acuerdo cuál es Mike, pero... Vale. Oh, qué mono más mono. Ja, ja, ja. Sé un buen chico y sal de la habitación. Esto está lleno de gente. Veo que tu dueño está contigo. No lo había visto. Disculpe. Ja, ja, ja. De mono más mono. Es divertido. En ocasiones tiene una mirada de lo más triste monito. Pues sí. Si le contara... Oh, un mono. Wow. Aparta. Pállate de mí. Bueno, parece que le tiene fobia a los monos. Por lo que parece. Este es Pazmili. Hogar de buena gente. Oh, qué majo. Hacémonos apreciar esto. Toma. Es un par de nueces hechos por Caroline. Y conseguimos un par de nueces. Hasta hace poco llevábamos... Llevábamos... Y listo. Hola. Y listo. Ya. Vamos a pasar. Veo que... Si veo... Si ve que algo... Que... Algo le falta. No duden en cogerlo. Quieto ahí, mono. No te veo así a ti. Habla con tu amo. Y listo. Antiparálisis. Antirto. Por si las moscas. Más vale. Vaya, vaya. Oh, mira. Qué cosita más rica. ¿Sabes algún truco? Wow. Es alucinante. Toma una galleta. Está ligeramente suce. No es muy sabrosa. Galleta con nueces. Perfecto. Y ahora sí. ¿Cómo dices que se llamaba este animal? Conomo. Coco. ¿Qué se siente, señor? Señor. ¿Qué se siente mejor, señor mono? Y listo. Esos son los niños de los que se... Hablan... Sobre que un tipo... Le he pegado a su mono. Esas caras felices suyas. Parecen tener algo que convenga tener. Tanto que me gustaría tener... Cinco o seis para mí sola. Pero mi casa es muy pequeña. Así que temo que no podré aceptar su oferta. Oh, señor vendedor. Siento haberme ido a la mitad de chachara. Pero recordé que tenía algo que hacer. Soy muy feliz tal y como estoy. Si lo que me trae es más felicidad, mejor que es el área a quien pueda meditarla. Bueno, pues sí. ¿Cómo que las dije? ¿Chismosos? A veces tiene su lado amable. Y listo. Nos vamos. Ahora sí. Al castillo Soje. No sé quién eres, pero debería andarte con ojos si piensas entrar en el castillo. Estos tipos de una máscara de cerdos no pueden tramar nada bueno. Bueno, pues sí. Sí. Las tanquetas. Y llegamos a la escena de los cavercuerpos. ¿Qué ocurre? ¿Lo habéis encontrado? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Aún no? ¿Quiénes son esos intrusos? ¿Un viejo y un tipo que camina cojeando? Espera, ¿te refieres a ese? ¿De pelo castaño, aire sombrío, mal aliento y pinta de idiota? ¿Dónde está ahora? ¿Qué? ¿Se dirigen a la planta superior? ¿Qué? ¡Idiotas! Pase lo que pase, no dejéis que lleguen allí primero. Este castillo está lleno de fantasmas, pero los hemos expulsado usando el poder de la ciencia. Bueno, pues sí, ya me imagino que ellos tienen una tecnología capaz de hacer. El otro equipo estaba persiguiendo al tío con pinta de idiota y a sus compañeros, mientras nosotros seguimos buscando el artefacto. interesante. Ah, sí, me imagino que hay otro camino. supongo más no es inseguro señor fajas el artefacto parece estar en esta sala bueno ese no dice nada bueno es puerto es un robot que podemos esperar creo que me tocará que atacar contraataque y listo ganamos pan de nueces perfecto y vijillo y listo y pase lo que pase voy a evitar combates y listo no parece que vaya a abrirse un mural con extraños pasos de baile aprendiste el baile osoje parte c un mural con extraños pasos de baile aprendiste el baile osoje parte b un mural con extraños pasos de baile aprendiste el baile osoje parte a parece que lo hicimos al revés o serio creo que no creo que aquí no puedo ir por el momento ups y sin querer queriendo bueno tenía que esquivar esos bueno por lo menos no no dudo mucho galleta con nueces bueno pensé que por aquí no se podía pasar pero vale por aquí era el camino pero no bueno y da la casualidad que también pueden subir por ahí bueno tomemos otro camino si todos los desastres que lo hicieron los carepuercos tres armaduras se abalanzaron sobre mí de repente y así pese a mi gran destreza estaba en clara desventaja pero finalmente conseguí imponerme gracias a mi puñetazo especiado en cambio ese tío con pinta de idiota y sus compañeros me machacaron puedo imaginar el por qué estos descargados fantasmas estaban celebrando un fiestorro hemos usado el poder a ciencia para encerrarlos en la sala de helado ese tío con pinta de idiota y sus compañeros se fueron por las escaleras tras derrotarnos está claro que sólo son los ladrones son enemigos muy a tener en cuenta estamos usando todos los medios disponibles para localizarlo pero sigue sin aparecer silencio moni caco no ha hablado contigo vaya trato que le tienen a vivi he desarrollado un gran interés por la ciencia cosa irónica para un fantasma primero un tío con pinta de idiota ahora un mono oh yo sé si que eres un mono pero sé que eres un mono pero escucha te contaré un secreto las cajas bla 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 bueno quería hablar con el otro fantasma pero vale va no hay salida escucha mono busquemos en otro sitio un fantasma me ha pero dolor estoy a ya estoy apto de buscar esas cosas estúpida y listo parece que esos cares cuerpos tienen problemas con los pantalmas y listo parece que tenía me imaginaba que iba que tenía que explorar si que han oído al sótano aún no lo llevan consigo vale de acuerdo escucha mono tenemos que ir al sótano ahora mismo debería haber una entrada secreta en algún lugar de este castillo encuentre la de acuerdo listo son bueno yo conozco un atajo mmm si hay un agujero en la chimenea si y bueno sería mejor dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego